¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a esta penúltima edición del Magazine de la Ocho Vierza antes de acabar este 2019 con un servidor al frente. Hoy con Miguel Ángel Blanco estará de vacaciones María de Miguel, vacaciones también muy merecidas. Les voy a acompañar yo durante los próximos 50 minutos para contarles muchas cosas de la Navidad en la comarca del Bierzo de Actos Solidarios. Recordarán también ese magnífico festival de magia que por primera vez en la historia se vive la magia en Ponferrada. Ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ponferrada con ilusionistas y magos por las calles, por los centros de mayores, centros cívicos. El propio Castillo de los Templarios el sábado para nosotros estaba abarrotado para ver a un seguidor del histórico Juan Tamariz. Bueno, os lo vamos a contar en unos instantes. Hablamos también de literatura de más de 100 mujeres que han escrito en un libro la historia de ese centenar de mujeres diferentes de toda España. Una de las participantes está pasando unos días aquí cerca en Puente de Domingo Flores. ¿Cómo no? Mostraremos imágenes de esa porra porque no tocó la altería de Navidad, pero quién sabe si esa porra con 500 euros de una campaña de publicidad para establecimientos de Ponferrada y además un fin de semana un espalgo. También maravilloso. Bueno, pues enseguida abordamos todos esos contenidos y también esa cara más amable de aquellos que se acuerdan de los demás, no solo en Navidad, todo el año, pero de forma especial, si cabe, durante las fechas navideñas. Ese es el caso de la persona que nos acompaña hoy en el pató de la Ocho Vierzo de su magazine. Gracias por estar con nosotros, Luciano Arias. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Luciano Arias, Moreira de segundo apellido. Los dos apellidos son correctos, ¿no? Bueno, vosotros este pasado domingo, la propia organización de este colectivo, de la campaña Ningún niño sin juguete, habéis participado en la San Silvestre de Ponferrada, pues para concienciar un poco a aquellos que participan, que aman el deporte y la solidaridad, que los niños, porque los hay, tienen problemas para poder disfrutar, como sus vecinos, con la ilusión de las Navidades, ¿no? Pues la crisis económica. Y vosotros, en este caso, de forma casi unipersonal, es una batalla que llevas al frente y que es valiente y que te queremos agradecer públicamente, pues has querido continuar, después de cinco años, porque empezó hace cinco años, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio? Pues fíjate, hace cinco años empieza, yo estoy en una asociación, la Asociación en Defensa de los Derechos Sociales, y se plantea hacer una campaña de recogida de juguetes. La campaña tiene ese eslogan mismo, y yo, como me gusta el deporte, tiro de un conocido, de Alex, e ingeniamos una carrera, una carrera para niños. Y poco a poco hemos llegado hasta ahora. Fueron tres años, por un lado, ¿no? Hasta que llegó la San Silvestre a acompañar también, ¿no? Eso es, correcto. Aquí está también una persona a la que yo le agradezco públicamente las palabras, porque sí que es cierto que cuando planteas un proyecto de este tipo, aunque es un proyecto bonito y de sensibilización, a veces no te acompaña el público, pues porque hay otras carreras, o porque no te acompaña el tiempo, o lo que sea. Y Javier Rey, el coordinador de deportes de Poncerrada, me dijo una frase que me dijo, esto se tiene que hacer siempre, hay que consolidar esto porque esto es bueno para... Y ese tipo de palabras, pues te apoyan a la hora de continuar y de seguir haciendo todo este tipo de cosas. En sus inicios, hace un lustro, hace cinco años, ¿qué te movió? ¿Qué viste? ¿Qué pasaba para que dijeses, oye, hay que hacer esta campaña? ¿Qué estabas viendo? Pues, hace cinco años realmente había mucha, digamos, exclusión social, vamos a llamarla así, había mucha más exclusión social, había mucha más gente que se iba a los comedores sociales, y cuando digo mucha más gente, no hablo solamente de los transeúntes, sino de familias que iban a recoger la comida, pero no iban los pequeños, porque son familias normales y tal. Ese tipo de cosas que lo ves día a día, ves que en los centros de acogida cada vez hay un poco más de niños, pues me pega fuerte que en estas fechas, que es cuando la gente es más dada a dar, recoger todos los juguetes que podamos para tener para todo el año, cumpleaños, celebraciones, tal, ya te digo. Si te parece, enseñaros la camiseta a cámara, que la podemos ver. Esa es la camiseta que recibían los más pequeños, los participantes en esa San Silvestre, pero que a la vez paralelamente colaboraban con esa campaña de Ningún Niño Sin Juguetes. Esa quinta edición, ahora es la segunda, la segunda edición en la que va paralela a la San Silvestre, Ponferradina o Berciana, un día de celebración, lógicamente, con todos aquellos disfraces, pero también con una imagen que no es un disfraz, sino que es ser solidario de verdad. Pones una careta real, la propia piel, la piel de los demás en la piel de uno mismo. Eso es. Y luego, bueno, para que veas también hay que decir que en esta campaña es todo solidario, porque ves que Ponferrada muchas veces se dice, no, pues que la gente no ayuda lo suficiente. Yo nunca me he encontrado ese problema. Con todo el mundo con el que he contado, sea con quien sea, con todo el mundo, ha colaborado. Aquí, por ejemplo, como veis, os estaba enseñando el logotipo. El logotipo es del artista no menos reconocido que a Sirvera. Sirvera. Siempre ha colaborado conmigo, al cual le doy muchos dolores de cabeza, porque, bueno, es un trabajo. Es un trabajo que no es tan remunerado, porque no tenemos, es todo voluntario, y él se da a hacerlo siempre, como otras muchas personas. Y a Luciano Arias Moreira, ¿qué le mueve haber empezado esto, en lo personal? Bueno, pues me mueve el ayudar a los demás, el ayudar a los demás, el hacer una ciudad mejor. No son solamente esta actividad, sino son otras muchas. Yo amo mi tierra, me duele mucho ver que la gente lo pasa mal, como lo ha pasado esta temporada, que nos ha sacudido la crisis y nos ha sacudido fuerte. A los que más acude siempre son los más vulnerables, en este caso son los niños. Y con mi pequeño granito de arena, porque al fin y al cabo yo soy una sola persona y no me considero que hago lo que puedo, yo creo que llego a sacar la sonrisa de gente que por lo que sea, por temas económicos o por temas de otro tipo, pues la ha perdido. Y al menos que sirva para eso, sirve para tratar bien a la gente y que, sobre todo a los más pequeños, también me preocupan mucho los pequeños. Y si algún espectador está viéndonos y esa campaña que tuvo lugar ayer domingo con la San Silvestre y no se enteró o no pudo ir o lo que fuese, se lo olvidó, y quiere donar un juguete, ¿qué puede hacer ahora? Pues en el ALDA, en lo que era el antiguo Hotel Madrid, estamos teniendo, estamos, bueno, ellos nos han cedido. Un rincón, ¿no? Un rincón para recoger juguetes. Entonces, pues bueno, todo lo que quiera, todo lo que quiera donar un juguete, pues allí lo pueden dejar. Y nada, todos los juguetes y todo lo que se pueda donar, bienvenido será, hace falta. Podemos hacer un llamamiento que se llegue a los 400, quedan poco, quedan 20, ¿no? Eso es. Está ese llamamiento que decimos, a ver si se puede donar 20 juguetes más, aunque sea de forma testimonial, lógicamente, pues para que los más pequeños de las familias necesitadas, como dice Luciano, pues puedan contar, ¿no? Pues con esa ilusión de, en la noche de Reyes, que es la propia nuestra, ¿no? Tanto el día 24, es más americano, ¿no? Eso es. También defiendes la tradición española, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Oye, además, esta actividad, que la haces ya prácticamente en solitario, pero dices que te mueve el corazón, te mueve a ayudar a la gente, ¿vas a hacer algo más en 2020, además de esta campaña? ¿Estás pensando cosas? Siempre intento hacer cosas, en este caso para los más pequeños, continúo con esta prueba, siguiendo recaudando juguetes, haciendo cosillas para los más pequeños, pero luego, en general, para la ciudadanía, pues me gusta hacer otro tipo de cosas, fomentar viejas tradiciones, promocionar la ciudad en sí, el mercado navideño que estamos haciendo en la Avenida de España también es una idea, es una idea nuestra, de, que se hizo, bueno, pues, atendiendo las necesidades del público, pues que le gusta ver y le gusta, y le gusta hacer cosas, Concejalía de Fiestas nos ha ayudado, evidentemente, esto sin el ayuntamiento sería imposible, y seguimos haciendo cosas, en 2020, pues, todo lo que podamos, y como me dice mucha gente, me dice, ¿cuándo te vas a cansar? Pues no lo sé, el día que me canse, pues, le dejaré el testigo a otra persona, pero es muy enriquecedor y muy reconfortante el poder ayudar a los demás. ¿Y qué te dice la familia? ¿Qué te ve con ese carácter solidario? ¿Qué te dice la familia? Bueno, pues, ellos me dejan, ellos me dejan, ellos me apoyan, siempre me han apoyado, a veces, pues, les llamo mucho la atención, ¿no?, pues, el que, desde que salga a un periódico, salga en la televisión, o, pues, presentando algo, a que esté presentando la carrera, o esté dando juguetes a los niños, o yendo al comedor social a hablar con Fran para todo esto, pues, les llama la atención, y yo creo que algo se les queda, ¿no?, también es un poco, un poco de educación. Sí, cultura que aprendes en casa, ¿no?, de tus propios padres, ser solidario, ¿no? Eso es, ser solidario. En esta época de las tablets y de todo esto, que están ensimismados, ¿no?, con las tecnologías. O el niño de hoy es solidario, tú, que estás cerca de ellos. Hay de todo. Hay de todo. Está claro que hoy en día, pues, no puedes ser muy solidario cuando a lo mejor, pues, un chiquillo de 16 años tiene un teléfono de mil euros en el bolsillo. Entonces, entiendo que no es muy solidario. El pensar en que con ese dinero, pues, a lo mejor lo podría haber compartido con otras cosas, ni se le pasa por la cabeza, vamos, de hecho. Pero, bueno, yo creo que como todo, poco a poco, se va concienciando la sociedad y se van viendo que con un poquito se puede ayudar y que no hace falta mucho tampoco, ni hace falta desmelenarse para ayudar a la gente que menos tiene. Entonces, bueno. Y los mayores no conseguimos que tengan regalos también, hay mayores que están solos. Sería una idea, a lo mejor, para el futuro. Sí, es una idea que yo no he tenido en cuenta. De momento, sí que, hablando con Pedro Muñoz el año pasado, me comentaba lo del acompañamiento y todas estas cosas que he intentado llevar a cabo. El estudio de la soledad, las miles de personas que vienen solas. Eso es. Y todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, es, digamos, a mí, por ejemplo, a mí me parece más complejo los mayores, porque los mayores ya tienen una vida por delante. Entonces, los hay que están los pobres enfermos, entonces tienen algún tipo de demencia y no sabes ya cómo actuar y tal. En los niños, pues, es más fácil y más... Pero, bueno, a todo llegaremos, al final y al cabo. Pues, la cuestión es eso, la cuestión es ayudar a todo el mundo y cuanto más, mejor. Sin importar la edad. Mantener la magia de la Navidad entre los más pequeños. Hablando de magia, no sé si has visto estos días los espectáculos que ha habido por Monferrada. No, no he visto ninguno. ¿No te has aclarado a ver ninguno? No me ha coincidido ver ninguno. He estado otro día en la Plaza Fernando de Miranda cuando iba a comenzar, creo que iba a comenzar uno, pero por mi vida, ¿no? Pues, de aquí para allá, de aquí para allá, no pude verlo. ¿Te gusta la magia? Me encanta. La magia de cerca, la magia, el ilusionismo. El ilusionismo me encanta. Bueno, pues, gracias Luciano por estar con nosotros esta noche y además de estar contigo, pues, queremos que veas con nosotros y con los espectadores el resumen de algunos de los actos más significativos que nos dejó este fin de semana. Recordamos en esa primera edición, entre comillas, vive la magia en Ponferrada, que ha querido traer, bueno, pues, a figuras destacadas del panorama nacional para estar en plena calle, como decíamos, en centros cívicos, también en varios museos de la capital. Lo cierto es que la gente iba por la calle o entraba a algunos lugares y de repente un mago les proponía algo y les sacó algo que es muy importante como para los niños en las navidades, una sonrisa. Así fue. El Ayuntamiento de Ponferrada, Gadis y Unicaja Banco patrocinan este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta, sometimes! ¡Vengan un aplauso para él! ¡Gracias! ¡Áblis! ¡Gracias! Hay un montón de gente, ¿quién va a pasar? ¿Cómo está? ¿Qué tal está aquí? Y no le quitas un ojo de encima, ¿de acuerdo? ¿Qué sabe? ¿Puedes escribir? ¿Vas a escribir aquí, recuerda? ¿No ha cerrado el viejo? ¿No ha cerrado el viejo? A ver, parlo, 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 parlo. ¿Escribe? Oye, sí, gracias a la hija pequeña de Rocío, no se lo digáis. El festival Vive la Magia está a punto de vivir el momento más esperado, la actuación de Karim. Bienvenido, Karim. ¿Qué tal? He de decir que esto está vacío e impresiona, me imagino que lleno mucho más. Sí, impresiona. Bueno, está mi técnico, mi técnico impresiona mucho. Ahí está Sergio esperando a tirar la función. Los técnicos no somos nada. No, no, exactamente, exacto, exacto. Estaríamos haciendo la entrevista, pues imagínate. Y te he puesto este fondo, como es solo para adultos, te he puesto este fondo rojo, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Eso te iba a preguntar. Este espectáculo con el que estás triunfando ahora, solo para adultos, ¿de qué va? ¿Son como los dos rombos de antes? Bueno, más o menos. Vamos a ver, como es un espectáculo que mezcla magia y humor, cuando enseguida que hicimos magia, pues se llena de niños todo. Y este es un espectáculo que no es para niños. Es de magia y de humor, pero no es para niños, es para público adulto. Entonces no es que pase nada raro, bueno, o sí, pero quiero que vengan adultos mayores de edad. Ahora mismo un niño de 12 años es casi como un mayor de edad de nuestra edad, ¿no? Bueno, es verdad que uno habla de magia y piensa en los niños y piensa en los magos, al uso. Tú te iniciaste ahí, ¿no? En la escuela de Juan Tabariz. De hecho, eres mago desde muy pequeñito. Desde los 7 años. Yo fui mago antes que nada, antes que persona, sí, sí. Yo más que fútbol o tal, yo de magia todo el rato. Un truco, un truco, un truco. Mis padres, pobrecillos, imagínate. ¿Cómo crees que le graban las cenas y las comidas de Navidad, por ejemplo? Bueno, mi familia estaba hasta las narices. Ya, mi niño, trate quieto ya con las cartas. Y sí, a todo el mundo le hacía juegos. ¿Qué tiene la magia para que atrape de esa manera? Bueno, la magia tiene una cosa muy bonita, muy onírica, que es como un sueño inalcanzable, ¿no? Las cosas que son imposibles, pues los magos lo hacen real, lo hacen factible. Y eso el ser humano es como que tiene siempre un hilo de esperanza a que la magia exista. Las personas deseamos que la magia existe. Es más, los que más lo desean son los que dicen, yo no creo en eso. Es el que no creen, esos son los que más creen. Estás cansado, me imagino, de que la gente te diga, conviérteme este billete en el doble del valor o transportame a una... No, no estoy cansado, lo que pasa que no lo hago. Lo hago para mí. O sea, yo me enriquezco, yo solo, no. ¿Por qué enriquecer a los demás pudiéndome enriquecer a mí? En cualquier caso, tú, no sé, ¿qué es más fácil, hacer magia para adultos o magia para niños? Porque es verdad que mago y niño es un sinónimo perfecto. No sé si los adultos nos encandilamos igual con la magia. Bueno, mira, a mí esta pregunta me la hacen mucho, ¿qué es más fácil, hacer magia o hacer humor? Y yo contesto lo mismo que creo que vale para esto. Yo creo que es difícil hacer cualquier cosa bien hecha. Que yo no sé si lo consigo, pero creo que es difícil entretener tanto a niños como a adultos, hacer magia o humor. Hacerlo bien hecho es difícil cualquiera de las dos formas, ¿no? Sí, porque además de mago también eres monologuista. Has triunfado también como humorista, que es difícil, ¿no? Bueno, bueno. Los tiempos que corren sacaron una sonrisa a la gente. Claro, mira, yo más que he triunfado, yo lo que hago es que trabajo día a día. Y entonces hay actuaciones que me van muy bien y otras que no tan bien. Lo que pasa es que el éxito de este es un poco diario. Se mide con... Vale, es lo último que has hecho, digamos, la última actuación. Que fue ayer, que no estuvo mal. Pero igual la de hoy, la de hoy bastante. Pero no sabemos. ¿Pero habías saltado alguna vez en un castillo? No, no, fíjate. Y he visto ahí un par de fantasmas arriba y la verdad estoy muy contento. Bueno, yo actuaría solo, fíjate. Me seduce la idea. ¿Y cómo se te ocurrió dar el salto a... Bueno, a meter un poco de, no sé, de picardía en esto de la magia? Vemos, hay un albornoz, no sé si es señal de que alguien lo va a necesitar. Puede ser, puede ser. Bueno, yo lo que tenía era una idea de hacer algo diferente. De hacer un espectáculo diferente a otros magos, ¿no? Creo que la diferenciación es importante porque hay muchísimos magos. España tiene una cantera de magos infinita. Entonces yo pensé hacer un espectáculo que otros magos no hicieran. Y por ahí va. No te puedo desvelar mucho más. Bueno, eres el cartel de este festival Vive la Magia. Ponferrada se incorpora a las ciudades que disfrutan de esta disciplina. ¿Tú de qué magos eres fan? ¿Te sigue gustando ver AC Magos Actuar? Me encanta. Me encanta porque además yo soy buen espectador, aunque sea compañero, soy buen espectador. Yo cada vez me gusta más ver a otros compañeros. Me encanta Juan Tamariz. Me encanta Juan Mayoral, que es un mago leonés extraordinario. Me gusta Copperfield también. Y luego Magos Americanos me gusta un montón. Y cómicos ya me gustan también, muchísimos. ¿Cuáles son los trucos que mejor se te dan? ¿Los de cartas? Eh... Pues fíjate, qué pregunta... No lo sé. No lo sé qué trucos. Los... No lo sé. Los de escapismo, quizás. Yo creo que los de escapismo. Es posible. Soy muy buen escapista. Bueno, pues te vamos a dejar que te prepares en unos instantes, Karim, solo para adultos. Porque no va a actuar en chándal, ¿no? Claro. Bueno, como veo un albornoz, imagino que lo que lleves tampoco será muy importante, ¿no? Claro, ni muy importante ni mucho, efectivamente. Bueno, y gracias por tener la magia ponferrada, que sigas teniendo, Karim, mucho éxito. Además eres de... Bueno, de cerquita, aunque te has criado en Madrid, pero, vamos, que somos del norte, ¿no? Exacto. Yo soy de Gijón, como mi propio nombre indica. Así que... ¿Habías visto algún asturiano que se llame Karim? No. O sea, el primero, ya lo tienes. ¿Pero es tu nombre o es tu nombre artístico? Mi nombre real. Además, en Asturias sabéis lo que dicen. De aquí para abajo todo terreno conquistado, ¿no? Pues yo, fíjate, tengo un nombre árabe. O sea, que es una cosa muy curiosa. Pues pensé que era artístico, por eso no... No, no, no. Me llamo Karim, de nombre, y pensé ponerme de nombre artístico Paco Fernández. Pero pensé que Karim me iba bien. Karim o Paco, seguro que tú me pasas esta noche. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos. ...126. Y Tonito es Tonito. Y dinos ahí, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Dinero? ¡Sácalo! No, 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 no. Eso es en ver, hombre. Queda aquí. Cuenta mi mano. Cuenta. ¿Dónde no se puede caer la cuerda? ¡Al suelo! Muy bien. La cuerda para usted. ¡Ay! Pega la otra cuerda aquí. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Así. No se rompe nunca. Hace así con la mano izquierda. La otra izquierda. Muy bien. Coge la así. Y la otra ranita así. ¡Muy bien! Ahora así. Hacemos así. Y dos, y dos. Y ahora las palabras mágicas. ¡Abra Calabra! ¡Abra Calabra! ¡Abra Calabra! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Muchas gracias por ver este sitio! El festival Vive la Magia entra en la recta final. Pero este domingo sigue llenando de ilusión las calles de Ponferrada. Y saludamos a un ilusionista, Andrelli, que llega de Río de Janeiro, de Brasil, ¿no? Sí, soy de Brasil. La hora está más o menos 30 grados. Igual acá, ¿no? Claro, lo primero que está es adaptándose un poco al tiempo y al frío intensísimo que tenemos aquí. Sí, sí. Lo frío es muy duro, pero la magia calenta el corazón de todos y estamos bien. Bueno, Andrelli es un mago que quiso ser mago desde pequeñito. Sí, sí. Hago magia desde los 9 años, de edad de muy niño. Pero mi primer show, mi primer espectáculo, yo tenía 13 años. Mi primer espectáculo como profesional. Y sigo haciendo magia profesional hasta hoy. ¿Y cuál es ese truco que nunca falla? Que sabes que la gente siempre se queda con la boca abierta. ¿Tienes alguno del que siempre puedas tirar, que sea tu especialidad, que te guste? Sí. A mí me gusta mucho hacer ilusiones. Un número grande donde hago levitar a una mujer, aparecer un coche. A mí me gusta mucho ese tipo de magia teatral. Pero yo hago de todo, desde magia para niños, magia mental. Yo intento hacer de todo un poco. O sea, ¿te podrías transportarme a una playa, por ejemplo? Ah, sí, claro. Pues ponte, porque madre mía, a menudo cambio. Y esos son los grandes espectáculos. Pero supongo que también habrás tenido que hacer pequeñas funciones para niños. Sobrevivir para un mago no debe ser fácil, ¿no? No, principalmente en Brasil, que no tiene la misma cultura que aquí en Europa. Y principalmente en España, que es la mayor potencia de magia actualmente. Yo fico muy feliz porque en los últimos campeonatos mundiales de magia, España ha ganado todo, todos los premios por la cultura ser muy grande, gracias a Juan Tamariz, Jorge Blas, Mago Pop y otros grandes magos que tenemos acá. Entonces, las personas, no importa lo frío, allí ha hecho un espectáculo en la calle, estaba a menos de 3 grados y completamente desleño, con 200 personas. No podía creer. En Brasil, con frío, todas se van para casa. Y aquí, con frío, no importa. Las personas vienen a la calle a mirar los espectáculos de magia. A mí me quedo muy feliz y muy contento por este país maravilloso que es España, tener la cultura de la magia tan, tan fuerte. ¿Y creciste admirando a un mago especialmente? ¿Tienes algún mago que sea fetiche para ti? Para mí, sí, mi mago preferido es un americano llamado David Copperfield, que ya admiré su espectáculo muchas veces en Las Vegas y para mí es lo más grande de todos. Es el gran mago de los magos del mundo. Sí, claro, claro, increíble, increíble. Hace más de 600 espectáculos por año en Las Vegas y ya tiene 63 años. ¡Muy buenas! Sí, sí, sí. Bueno, y ya para terminar, Andreli, ¿es importante ir renovándose constantemente, que los shows tengan cosas nuevas para que la gente tenga ganas de ir a verte una y otra vez, para que no vaya una vez simplemente? Sí, 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 es muy importante los magos, como cualquier otra profesión, están siempre actualizados por eso necesitamos ir a congresos de magia, estar siempre en contacto con otros magos mirando todas las novedades. Yo creo que con la Internet es muy sencillo lo magos se renovar, y claro, tenemos siempre que crear y pensar hacer cosas nuevas para el público que viene, siempre al teatro, a la calle, no importa dónde, asistir los espectáculos de magia. Bueno, Andreli, bienvenido a España. Recién llegado desde Brasil, músico desde pequeñito, desde los 7 años, a los 13 hizo su primer espectáculo, y hoy en Ponferrada nos va a deleitar en la plaza del ayuntamiento, en ese festival, vive la magia, que combina Ponferrada con la capital de la provincia, con León. Bienvenido y muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Listo? ¡Mira, mira! ¡Wow! Hace así con los brazos, mira, mira, así. Pero muy importante ahora en este momento, con cuidado público y sobre mí. No se mueva. Y ahora con mucho espacio, gracias. ¡Hombre, claro! ¡Wow! ¡Qué desmano! El Ayuntamiento de Ponferrada, GADIS y Unicaja Banco han patrocinado este espacio. Y después de la publicidad seguimos con todos ustedes en este penúltimo día del año 2019, en el que ya hemos hablado de solidaridad, de esa recogida de juguetes que tuvo lugar en la San Silvestre. Hemos visto toda la magia que ha traído el Ayuntamiento de Ponferrada en estas fechas navideñas por primera vez. Y de otra magia vamos a hablar, la magia de la literatura y la verdad, juntas. Con este libro. No me cuentes cuentos, se titula. Bueno, estamos en Navidad, pero hay algún cuento que no hay que contar, ¿no? Y eso es lo que nos vienen a decir hoy, pues Noemí Sabugal, y también nuestra compañera Ruth Prada, las dos periodistas vercianas. Bueno, yo de la Montaña Central, pero bueno. La Montaña Central, pero bueno. Residente aquí desde hace mucho tiempo. Yo soy de Ponferrada. De Ponferrada, aunque vienes en Madrid. Vivo Madrid. Y trabajas en Madrid desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Vienes en Navidades. Siempre, sí. Y hoy nos has venido a no contar un cuento. ¿Qué es esto? Explícanoslo perfectamente. Pues mira, este libro es un proyecto que ya surgió hace un par de años entre un grupo de periodistas que estábamos en Madrid y vimos que se estaban publicando historias de mujeres, pero no encontramos ninguno que contar a las historias de mujeres españolas, de mujeres españolas con talento de toda la historia. Entonces, pues decidimos escribir sus biografías en forma de cuento, empezamos a publicarlos en internet y tuvieron mucha acogida, muchas compañeras periodistas quisieron colaborar en el proyecto y entonces pues al final ha salido esta maravilla de volumen que son cien cuentos en el que hemos participado además, pues 150 personas entre periodistas e ilustradores. Unas ilustraciones muy bonitas también. Ahora lo enseñamos en pantalla, pero no nos cuentan un cuento, nos cuentan verdades en formato cuento. Sí, todas las historias son reales, claro, es la historia de estas mujeres con una idea de que sobre todo se difunda para los niños, niños también jóvenes, aunque realmente cuando las lees y las descubres, ves que es para cualquier persona, porque hay muchas mujeres cuyas vidas desconocemos, pero sí que están un poco con un formato de cuento, pero sí que absolutamente todo lo que se cuenta es la vida de estas mujeres, la vida que ellas tuvieron. Que fueron pioneras además en muchas cosas. Que entiendo que están a la sombra, a la fuerza. Pues ahí sí, depende de los casos, por ejemplo, en el caso, yo voy a contar la que yo escribo, yo escribo la historia de Elisa y Marcela, y Elisa y Marcela fueron las primeras mujeres que se casaron en España sin que hubiera la ley del matrimonio homosexual. Claro, fue un matrimonio, fue en 1901, claro, se hizo con un engaño porque Elisa se tuvo que hacer, se hizo pasar por hombre, ¿no? Y esa historia, claro, ellas estuvieron a la sombra, digamos, su relación tuvo que estar a la sombra, ¿no? Después tuvieron una peripecia muy novelesca y muy dura porque acabaron yéndose a Buenos Aires, ¿no? Y, por ejemplo, esa es la historia que yo cuento. ¿El sacerdote no se dio cuenta? No, no se dio cuenta y por eso se pudieron casar, lo que pasa que después sí que, como las conocían, bueno, saltó, digamos, el escándalo que era un matrimonio sin nombre y que le llamaban, ¿no?, matrimonio sin nombre, y se publicó en toda la prensa española e incluso en la prensa europea. Ellas pasaron a Oporto, en Oporto las autoridades españolas pidieron que las detuvieran, las detuvieron, las tuvieron trece días detenidas y, bueno, se salvaron, digamos, por un grupo de portuguesas, un grupo de portuguesas que pidieron que las liberaran y después se fueron a Buenos Aires. Entonces, es una historia que hasta hace unos años, la verdad, que era poco conocida, ¿no? Entonces, la historia de Lisa y Marcela, que el otro día comentaba, ¿no?, que Isabel Coyset ahora ha hecho una película para Netflix, que le ha dado más relevancia, pues es una historia que hasta ahora no nos habían contado, ¿no?, y era interesante que estuviera en el volumen. Y Ruth creo que contaba hasta siete diferentes. Sí, siete maravillosas todas. Por ejemplo, está el caso de Ángela Ruiz Robles, que es una mujer que nació a finales del siglo XIX en Villamanín, aquí muy cerca, y ella era maestra, pero en su época, pues, veía que lo de la educación de los niños era una cosa muy ardua para los niños. Entonces, ella quería que los niños, pues, aprendieran, que fueran felices aprendiendo. Y ella se hizo inventora, inventó el primer libro mecánico, que fue un antecedente de la tablet. O sea, 60 años antes de que Steve Jobs sacara las tablets, ella se había inventado un artilugio, que era un libro mecánico, que tenía, pues, por ejemplo, tenía lupas para que se pudiera aumentar, como si fuera un zoom, o si tocabas con un dedo te salía otra información, como si fuera un hipervínculo. Entonces, fue una visionaria, una inventora visionaria, y ella intentó comercializar, o sea, hacer el desarrollo de este proyecto en España, lo patentó, pero llamó muchas puertas, pero no le hicieron caso. Y le llamaron de Estados Unidos, porque conocieron la patente para fabricarlo, pero ella quería que fuera un desarrollo español y que los beneficios estuvieran en España, y al final, pues, bueno, no consiguió que se fabricara. Hay un prototipo, que está en un museo de Coruña, y ahí está el prototipo del libro mecánico de Angelita, Ángela Ruiz Robles, que es una persona maravillosa. Y bueno, las siete historias que escribí son fascinantes. Y esta mujer si hubiera sido hombre, igual sí salía. Yo estoy segura de que sí. Si hubiera llamado a puertas en esos años, es que fue hace 70, 60 años, sí que le habrían hecho caso. A las mujeres en ese momento tampoco se les prestaba tanta atención. Entonces, hay muchas historias de mujeres que hay que darles visibilidad. También queremos dar visibilidad con este libro a todas estas mujeres. No solo son techos de cristal, son paredes, suelos, todo, metidas en una burbuja. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Parece mentira que en el siglo XXI se siga con esto. Bueno, pues sí, en el siglo XXI todavía hay profesiones que parece que son más de hombres. Y también recogemos en este libro el caso de una hacker, una chica hacker, que parece que los hackers son hombres, ¿no? Los hackers, masculino. Y el caso de una chica que es DJ, que es compositora de música electrónica, Ara Alonso, que por cierto también nació en Astorga. Sí, es de Astorga. Es de Astorga. Lo cuenta Ana Gaitero, es una historia que cuenta Ana Gaitero, sí. ¿Y qué te sorprendió de las que no has escrito, de las que has leído, por ejemplo? Bueno, pues mira, antes estábamos hablando de una historia muy, muy novelesca y que, bueno, daría para película, no sé si la harán. Es la de las hermanas Tauza, por ejemplo, que eran tres mujeres que vivían en Coruña y regentaban un pequeño bar donde hacían, bueno, rosquillas y demás. Y acabaron convirtiéndose en unas personas que salvaron a más de 500 judíos que pasaron por ahí, después unos iban diciéndose a otros, y pasaban por ahí intentando huir de Europa, atravesaban España, claro, atravesaban España y al final establecieron una red de contactos y se salvaron, se supone, o se cree que a más de 500 personas. Y es curioso el enlace que a veces se puede hacer con estas historias, que nos pueden parecer incluso muy antiguas, porque a mí ayer, precisamente lo estaba comentando a Ruth, el hijo de una de las hermanas Tauza, de Lola Tauza, me escribía por redes, y él es arquitecto en Madrid, y la historia de su madre, pues claro, le emocionaba que estuviera en el libro. Y la hija de Angelita, tú la habías conocido en Madrid. También me pasó una cosa así, muy emocionante para mí, que en la presentación que hicimos de este libro en Madrid, hace poco, hace unas semanas, pues estaba una hija, o sea, en esta historia que cuento de Angelita, pues ella daba clases en la escuela y por las noches daba clases a los padres porque eran analfabetos, y luego ya a última hora se ponía a escribir en su casa, y las niñas, sus tres niñas estaban durmiendo. Pues una de esas niñas, que ahora es una mujer mayor, apareció en la presentación, y sus nietos, y me hizo muchísima ilusión conocer a esa familia, porque le tengo un cariño muy especial a este personaje del libro. Y no tenemos ninguna verciana en ese libro. Vercianos tenemos dos. Está Egeria, la monja Egeria, la primera viajera, la primera escritora de una guía de viajes, y está Lidia Valentín. Por supuesto, están las dos. Con la fuerza de Lidia Valentín. Sí, sí, sí. ¿Y cómo contactasteis para empezar el libro? ¿Fuisteis vosotros el núcleo que lo inició y se sumaron los demás? ¿Fueron otros y os fueron reclamando? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, había una lista inicial de 200 mujeres que se había elaborado. Esto es un proyecto de Prodigioso Volcán, que es del vertiano Mario Tascón, y de Closletter, que es un proyecto de Charo Alonso. Entonces, se elaboró un listado, como de 200 personas. Yo, por ejemplo, elegí la historia de Lisa y Marcela, y de ahí se fue eligiendo. Con una idea también de que hubiera mujeres de todas las provincias, de todas las profesiones, o un poco, digamos, variado en ese aspecto. Y que fueran, de alguna manera, también un poco pioneras, o historias singulares. Entonces, bueno, la elección fue complicada, imagino, pero se partía un poco de... Además, sobre todo, porque se partía una lista de 200 y se recortó a la mitad, dejándolo en 100. Pero bueno, son 100 historias, que son muchas. Y en ese repaso, la historia de todas estas mujeres, los hombres, moralmente hablando, la mayor parte son personas que respetan, pero hay los machistas, ¿no? Sí. Los machistas y los hombres no es lo mismo, son una parte de ellos, ¿no? Sí. Y de las mujeres también. Y de algunas mujeres también. Y de algunas mujeres, sí. Sigues viendo estos techos de cristal, estas cosas, siguen pasando solo por el hecho de ser mujer. Porque vosotros lo vivís en vuestra carne, claro, un hombre no lo puede comprender, no le ocurre, ¿no? Por un hecho físico de ser más alto o más bajo, ¿no? Pues es que sí, y a lo mejor una persona en su vida diaria dice, bueno, pues no lo noto, pero si tú ves las cifras y ves los datos y las estadísticas, pues tú sabes que hay más mujeres que hombres ahora que terminan los estudios universitarios en este país, pero que lleguen a las cúpulas de las empresas, pues es el 30% solamente las mujeres las que llegan a las cúpulas. O sea, que hay datos que te demuestran que sí. O por ejemplo un dato... La brecha salarial sigue siendo de un 20%. Sí, claro, sigue siendo, sí, sí. Entonces, bueno, hay, quiero decir, la estadística no es opinable. Lo viene a demostrar la corrupción. Claro, la estadística no es opinable, hay un 20% porque al final, bueno, pues las medias jornadas son más de las mujeres muchas veces por motivos de maternidad. Todavía no tenemos una maternidad equiparable este año, bueno, el año que viene, o sea... Dentro de 48 horas. Dentro de nada, pues ya empezaremos, alarga un poquito más la baja de paternidad, pero no es todavía, no está equiparada todavía. Entonces, bueno, pues... Y un dato muy interesante que creo que lo comentabas tú el otro día cuando presentamos el libro en el Museo del Traje, que en los libros de texto, los referentes, solamente aparecen mujeres como referentes en los libros de texto el 7%. Sí. O sea, hay una descompensación enorme. Entonces, pues las niñas en concreto no ven referentes en los libros de texto para saber qué se pueden ver. Son las acompañantes de los Reyes en la historia cuando lo hemos estudiado, no gobiernan tanto. Claro. Sí, eso fue un estudio de la Universidad de Valencia que concluyó eso, que en todos los libros de texto escolares de secundaria, solo un 7,5% son mujeres. Estamos hablando de generales, es decir, los libros de historia, los libros de literatura y lengua... Bueno, pues al final... ¿Libros de matemáticas? De matemáticas, es decir, no tenemos referentes, ¿no? Entonces, si las niñas y también los niños crecen sin esos referentes, hay una sensación de que tú no vas a conseguir lo mismo, ¿no? Entonces, es una cuestión social, es una cuestión política y es una cuestión incluso de autovaloración, ¿no? De sentir que estás ahí y que tienes el mismo valor, ¿no? Y que debes intentarlo, ¿no? En fin, y yo creo que es... Bueno, estamos en el buen camino. A mí, yo creo que sí que estamos en el buen camino. Pero si miramos la historia y miramos a nivel general el mundo, bueno, pues no sé, podemos irnos a Qatar, podemos irnos a Arabia Saudí y ver cómo están allí las cosas. Entonces, no... Tampoco es para celebrar del todo. Y Ruth, en el mundo occidental, vamos a hacer una porra. ¿Cuánto tiempo le queda a esta desigualdad increíble? ¿Cuánto tiempo le queda? Eso es complicadísimo, ¿eh? Adivinar, no lo sé. Hay que mojarse, hay que mojarse. Yo creo que vamos por el buen camino, que las cosas están cambiando y que todos estamos más concienciados. Pero no te puedo decir, no te puedo decir, ojalá fuera dentro de muy poco y lo viéramos. Que dan décadas. Que nuestras hijas ya vivan sin este, lo que tú comentabas, el síndrome del impostor, que nosotros tenemos como el síndrome del impostor. Si te presentas en un sitio y dices, ay, no, no, si es que yo no valgo para esto, es que yo no estoy bien preparada, ¿sabes? Como que nunca creemos en nosotras. Nos cuesta mucho. Sí, hay una... Ojalá nuestras hijas, pues ya lo vean, que... Sí, sí, sí. Hay que saber un poco más todavía porque eres mujer, para demostrar absurdamente. Claro, que sí, sí, te parece que tienes que demostrar más siempre, sí, es verdad. Bueno, y por último, las dos que le decimos a las mujercitas del Bierzo, o a las mujeres mayores que también tienen un sueño y lo quieren cumplir gracias a este libro, que pueden entender en él lo que tenemos que decirles a esas mujeres sobre lo que les enseña la historia de la mujer, desde las cavernas hasta ahora. Pues mira, que las mujeres a lo largo de la historia, en unas circunstancias a veces muy complicadas, han conseguido hacer muchas cosas, han demostrado que sirven para todo y que las niñas tengan confianza en sí mismas, que sepan, que se dediquen a lo que les... Ojalá se puedan dedicar a lo que les haga felices, que no tengan presiones y que se sientan libres para hacerlo. ¿Qué dice Noemí? Aparte de acompañar sus palabras, algún automátiz, las chavalitas, las chicas... Bueno, tanto los chicos como para las chicas, porque yo creo que es una construcción que debemos hacer entre todos, pues que realmente la igualdad es mejor para todos, nos va a hacer más felices, va a hacer nuestras relaciones personales mucho mejores, porque nunca va a haber una relación feliz y si es una relación de sometimiento, una relación amo y esclavo en una dinámica amo y esclavo, que digamos que está bastante estudiada, ¿no? Y yo creo que es importante tener referentes, ¿no? Y tener la idea de que puedes proyectar tus aspiraciones en personas que lo han conseguido, ¿no? Y buscar eso para ti, tanto hombres como para mujeres, ¿no? Pero como las mujeres necesitamos todavía un apoyo, porque no tenemos una historia que se nos haya contado sobre nosotras mismas, pues yo creo que, bueno, es interesante proyectos de este tipo para avanzar ahí. ¿Dónde podemos encontrar el libro para aquellas mujeres que estén viendo o hombres que estén interesados? ¿Dónde lo encontrarían? Pues en todas las librerías. En cualquier librería. En cualquier librería, ¿no? Dale la vuelta, que lo veamos a cámara de nuevo. Pero no me cuentes cuentos en plena Navidad, casi nada, ¿eh? Para que olvidemos que la historia la han escrito los hombres, sino que han sido los hombres y las mujeres. Y las mujeres y los hombres. Y viceversa, ¿no? Eso es. Gracias a las dos. ¡Feliz año! Muchas gracias. Y a ustedes acompañarles ahora con la porra de la ocho vierzo. Más de 30 establecimientos participan con un premio muy suculente, una campaña publicitaria y además, después de estas fiestas, con un fin de semana en un spa. Vean. Hoy en nuestra porra navideña con el número 36, Electrodomésticos Bernal. Más de 30 años con nosotros, ofreciéndonos el mejor servicio técnico, asesoramiento y trato personalizado. Estas navidades encontrarás el regalo ideal en Electrodomésticos Bernal, en calle Ancha, número 40, de Ponferrada. Dicen que las dos periodistas estaban con nosotros. Han querido dejarles un apunte para aquellos que quieren saber que las mujeres no se han tenido, porque los hombres más que el hombre más que el hombre más don se han tenido, que no se han tenido. Sí, las muchas. No se han sido, no se han sido, pero no se ha ido. Y ya no ha sido de casa. Son las imágenes de la porra en el alto vierzo. Decirles, que los dos periodistas estaban con nosotros, han querido dejarles un apunte para aquellos que quieren hacer un evento especial para que los hombres quemaientes que adquirir el libre conocer esa historia de la mujer a lo largo y ancho de toda la historia de mujeres valientes que aportaron mucho a la sociedad, que los derechos de autor, que la venta se destina 100% a una fundación que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Nos queda muy poco tiempo ya de este magazine y queremos mostrarles una imagen singular por tres motivos. Por un lado, porque no es fácil ver a un alcalde haciendo deporte y con ganas. Segundo, porque se ha juntado mucha gente, unas 500 personas para hacer deporte y tercero, es que ese deporte se ha hecho de forma totalmente solidaria. Los tres elementos concurren en una masterclass navideña en Cacabelos. Vean. Estamos en Cacabelos, celebrando la Navidad a ritmo de Zumba. Estamos en una masterclass solidaria que ha organizado el Ayuntamiento. Es la quinta edición con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Estamos con el alcalde, con Junior Rodríguez, que ha sido un poco el anfitrión de los cientos de personas que están, bueno, moviendo el cuerpo ya en el pabellón. Eso es, eso. Tenemos aquí ya como unas 500 personas. Bueno, hemos venido 500 entradas y habrá en el pabellón entre 200, 250 personas que ya están sudando la gota gorda y que en breve me uniré a ellos. La verdad es que es perfecto porque haces ejercicio que no viene mal en esta época del año y además contribuyes con una causa solidaria. Eso es, este es el quinto año. Los cuatro años anteriormente he actuado como monitor, presente en ellas y este año, aparte de ser alcalde, también vuelvo a participar, dejo el bastón de mando en el Ayuntamiento y me pongo a disfrutar un poco de la música siempre y cuando, siempre por una buena causa como es la lucha contra el cáncer y con la colaboración de Concepción y demás, que es encantadora y que por lo menos que dure todo el mandato que esté aquí, pienso repetir la Masterclass año o tres años. Alcalde, ¿qué es más difícil dirigir un ayuntamiento o dirigir una clase de Zumba? Sinceramente, el ayuntamiento, por supuesto. Pero no es fácil, aquí hay que coordinar, hay que tener capacidad de liderato, bueno, también sirve para dirigir un ayuntamiento. Si algo bueno tiene el Zumba es que es fácil, son pasos aptos para todas las personas y que no tienen ninguna complicación. Es más, ha sentido ridículo muchas veces el que no te deja hacer, pero los pasos de Zumba son fáciles. Así que os animo a que os unáis. Bueno, no sé si Pepe y yo estamos mucho por la labor, la verdad es que hay gente, es verdad, de todas las edades, lo importante es venir y ayudar y de paso mover un poquito el cuerpo. Mucha gente ha comprado la entrada para venir a bailar, otra simplemente la ha comprado por sentarse y ver en lo que es el espectáculo, otras personas la han comprado por venir al chocolate con churros que hacemos al final y otras simplemente por colaborar con la causa que al fin y al cabo es lo que es lo que es importante, lo realmente importante de esta lucha. Decía yo que es uno de los actos de Navivelos, ese amplio programa que se ha organizado para que los vecinos de Cacabelos puedan disfrutar a lo grande también de la Navidad. ¿Qué tal va el programa? Va muy bien, la verdad que ha tenido buena acogida, en todos los actos que hemos hecho y actividades han tenido bastante gente y esperamos que de aquí a que termine sigamos con la misma afluencia de personas o más. Bueno, pues solo nos queda felicitar el año y que se cumplan los deseos del alcalde de Cacabelos para 2020. Muchísimas gracias por todo. Gracias, feliz año. Mientras los cacabelenses y bercianos sudan la camiseta, hablamos con la presidenta de la Asociación del Cáncer a nivel comarcal, Concepción. Supongo que estás satisfecha de ver que otra vez la Asociación del Cáncer es capaz de reunir a gente dispuesta a ayudar. Pues la verdad es que sí, es el quinto año que se hace ya y empezamos con muy poca, bueno, empezaron con muy poquita gente, cada año va más, va más y como veis este año es un éxito, bueno, total, se han vendido prácticamente casi todas las entradas. ¿Y eran cuántas? Bueno, no recuerdo exactamente, eso lo lleva el alcalde. Ah, bueno, nos ha dicho que una más de 500. Sí, bueno, yo sé que las que yo he llevado, me las he vendido todas, eso sí, y bueno, según me dijo él ayer, que hablé con él ayer por teléfono y me dijo que, bueno, que quedaban muy, muy poquitas por vender, que son las que se están vendiendo aquí ahora. Bueno, la verdad es que las imágenes hablan por sí mismas, está el pabellón lleno de gente con muy buen rollo, ganas de pasarlo bien, 5 euros venta anticipada, digamos, hoy aquí en la taquilla, 7 euros. ¿Y todo este dinero hacia dónde va? Todo, va íntegro para la Asociación del Cáncer, de hecho luego al final hay chocolate con churros que también entra con la entrada ya, eso bueno, pero desde el primer año un chocolate con churros que está riquísimo porque yo he venido todos los años y la verdad, ya que me dais esta oportunidad, quiero agradecerle a todo Cacabelos, todo su entorno y Ponferrada, porque se han vendido también muchas en Ponferrada y bueno, y volver a recalcar que todo, todo este dinero va por investigación, todo, íntegro. Hay mucho que investigar, tenemos que seguir intentando ponerle freno al cáncer, a la metástasis desde los laboratorios y se necesita mucho dinero y la ayuda no llega y la asociación asume el reto de salir a la calle a pedir organizando eventos a cambio de una pequeña, de un pequeño donación. Sí, que bueno, que este año pues lo que es el gobierno, bueno, que toda esa subvención que tiene para investigación, pues bueno, que estaba ahí quieta, bueno, está quieta por los motivos que sean, ¿no? Y bueno, pues que la cosa no pintaba muy bien para investigación, pero bueno, para eso estamos nosotros, toda España, todas las juntas a nivel nacional, pues recaudando lo que podemos y bueno, recaudando gracias a la gente que colabora, porque nosotros no podríamos hacer nada sin toda la gente y instituciones como los ayuntamientos. De hecho, si me lo permite, soy un evento también del ayuntamiento del puente Domingo Flores para la asociación. Hay otro que yo termino de venir, una marcha en Cubillos, también del ayuntamiento para la asociación. Y bueno, pues son cositas así que vamos recaudando todo aquello que se puede. Bueno, muchos actos en Navidad en el Bierzo y bueno, la asociación se ha ganado a pulso el cariño de la gente. La respuesta la encontramos aquí en Cacabelos, así que Conce, te dejamos seguir disfrutando del acto. Feliz año. Bueno, igual, feliz año a vosotros y gracias por venir, por difundir todo esto. Muchas gracias y bueno, que despidáis muy bien el año y el próximo que sea, mucho mejor que este. Aquí llega este magazine. En próximas citas, en próximos días, les contaremos mucho y mejor. Hasta entonces. Gracias.